La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida la constituye el embarazo. Los cambios que se generan a partir de la concepción de una nueva vida requieren de una vigilancia periódica para la detección óptima de aquellos eventos o circunstancias que pudieran complicar su desarrollo en la futura madre. Paralelamente debe vigilarse el desarrollo y crecimiento del bebé desde su etapa embrionaria hasta el final de su desarrollo en el nacimiento. La atención obstétrica es uno de los tipos de cuidados prenatales más utilizados por las mujeres embarazadas. Pero, ¿cómo podrá saber si esta clase de atención es la adecuada para usted? DEM, Imagenología, Diagnóstica y Tratamiento para la Mujer. Pone a tus órdenes colposcopía, papanicolao, detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y mama, tratamiento del virus de papiloma humano, control de embarazo, ultrasonido Doppler color en 3D, mamografía, densitometría, rayos X, electrocardiogramas, laboratorio, revisiones médicas y perfil biofísico fetal. Contamos con el equipo de la más alta tecnología para la observación de la matriz y diagnóstico oportuno de cualquier complicación en la mujer. Las instalaciones son de primera calidad para una atención, en la que usted siente el apoyo del Grupo Médico de Vanguardia de Guadalajara. DEM, la mano que cuida de usted y su bebé. DEM, la mano que cuida de usted y su bebé.